Y ahora me vas a escuchar tu papacito Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo termino Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigos y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue una hembra Quien tu alma no la olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de una hembra honrada Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ay chiquitito Y se te acabó el veinte mi rey Pues que esperabas Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue una hembra Fue una hembra La desilusión La desilusión La desilusión La desilusión Gracias por ver el video.